Tú quieres jugar, pero tenemos que cambiarte. A ver, ¿cuál te ponemos hoy? Tú te quedas con el de Tiger y te ponemos el de Winnie the Pooh. Para que cambiarlo sea más fácil y divertido, nuevos Huggies, además de su máxima absorción, ahora trae increíbles personajes de Winnie the Pooh. Hay dos diseños diferentes por cada talla. Ser papás es un mundo nuevo. Huggies, aprendiendo juntos. Y ahora al precio que siempre soñaste. ¡Gracias!